Un 26 de febrero de 1989 nació la Federación Deportiva Provincial de Sucumbíos e institución deportiva que vio crecer a muchos deportistas que han sido élite a nivel nacional e internacional Antonio Valencia, Richard Carapaz, Renan Calle, Marta Tenorio, Fidel Martínez entre muchos otros deportistas que se destacaron y que siguen destacando en el país Hoy viernes 10 de marzo se realizará condecoración a los mejores deportistas del 2022 Así lo dio a conocer Javier Figueroa, presidente de esta noble institución deportiva de la provincia Creo que como cada año nosotros como institución del deporte formativo festejamos el aniversario Lamentablemente pues anterior por situaciones de pandemia no se lo hizo Pero hemos retomado ya actividades 100% completas en este 2022 Y creo que es importante seguir festejando un aniversario más de creación de FEDES Sucumbíos Y en esta ocasión los 34 años Vamos a hacer el reconocimiento de los mejores deportistas del año 2022 ¿Y dentro de estos deportistas qué van a ser reconocidos? ¿De quiénes podemos estar hablando? Primero que tenemos 11 deportes activos De cada deporte el mejor de cada disciplina Y de entre los mejores de cada disciplina deportiva al mejor de los mejores Es decir, de entre ellos sale el mejor deportista del año 2022 En donde se le hará un reconocimiento de mil dólares por ser el deportista que representa nuestra provincia ¿Qué decirle a los deportistas de nuestra provincia para los campeonatos que se avecinan? No, simplemente como siempre decirles que sigan trabajando a los señores entrenadores Que hagan pues de esforzarse y poner todo su trabajo, sus conocimientos Para que el deporte formativo mejore el nivel técnico dentro de cada una de las disciplinas deportivas ¿Qué se viene para federación deportiva en el ámbito administrativo? Es complicado, fautito decir que van a haber mejores días Yo no puedo tapar el sur con un dedo Lamentablemente cuatro años consecutivos hasta el 2022 que no teníamos recorte presupuestario Sin embargo para este 2023 nos pegaron un golpe fuerte 87 mil dólares que no es cualquier cosa 87 mil dólares que prácticamente nos mandan abajo al fomento deportivo Pero que como autoridad y como dirigente tenemos que buscar la alternativa Para que esos jóvenes, esos deportistas puedan salir a participar Loor a Fede Sucumbíos en sus 34 años de aniversario Por supuesto, loor creo que la matriz del deporte se merece mucho más A las autoridades pedirle que sigan trabajando, que sigan colaborando en viendo el deporte formativo Loor a Fede Sucumbíos en sus 34 años de aniversario de institución deportiva ¡Gracias!